Así son sus días, con su perro, sentado en la calle, expuesto a golpes, maltratos de otras personas o a que cualquier conductor desprevenido lo atropelle si no se percata que él y su fiel amigo están descansando bajo el sol. El niño con apenas 13 años de edad cuenta que cuando solo tenía 8 años, sus padres se fueron para la zona sur de Honduras y lo dejaron solo. ¿Y vos dónde vivís? En la calle. ¿No tenés un hogar? No. ¿Y qué pasó con tus papás, tus mamás, tus hermanos? Fueron para el sur y me hubieran botado. ¿Cuándo fue eso? Hace tiempo, cuando tenía 8 años. ¿Y desde que tenías 8 años andas en la calle? Tengo 5 años de andar en la calle. Limpia vidrios de los carros para generar un poco de dinero, comprar comida para él y Pinky, como llamó a su mascota inseparable. No, yo no voy así, yo le vengo a pedir 100 pesos y me voy, me he dejado para la cena. ¿Y después cuándo haces este dinero, para dónde te vas? A comprar cena y comprar comida. ¿Y a dormir? A dormir en colar, ahorita no duermo yo en el día, porque en el día no se duerme en la meleneta. ¿Y en la noche? A la noche no voy a dormir ahí, pero el perro me cuida, hijo. ¿Pinky te cuida? No. ¿Y hace cuánto estás con este perro, con Pinky? Hace 3 años. ¿Quién te lo regaló? No, como 5 años tiene también. ¿Y quién te lo regaló? Una muchacha. También cuenta que a pesar de haber estado en varios centros de atención para niños, no le ha gustado y vuelve a la calle. Como todo niño, es normal que en la temporada navideña quiera un hogar donde tener calor en las noches frías. Y el 24 de diciembre poder usar ropa y zapatos nuevos. Este niño dice que quienes quieran ayudarlo, a él y a su perro, pueden encontrarlo en la rotonda del Boulevard Juan Pablo en Tegucigalpa. Denis Salgado, Noticieros hoy mismo.